Mi nombre es Mario Mosquera, el mejor brujo de Colombia. Nuevamente sacando aquí un espacio para hablarles a ustedes, para hablarles sobre los amarres de amor que yo hago, con muñecos vudú 100% garantizados, 100% efectivos. No les voy a salir con pendejadas de que se me explotó una vela, de que tiene que enviar más dinero porque hay un entierro, que tiene que mandar el doble del dinero, nada de eso. El trabajo de Amarre de Amor conmigo son 7 trabajos en uno. Yo se los garantizo. Vamos a cambiar todo el prospecto de lo que es la pareja. Vamos a cambiar a esa persona. Vamos a hacer una limpia donde yo quito cualquier residuo de magia negra, macumba, vudú, palero, lo que sea que tenga y no le cobro más. Esa limpia va a ser integrada en el trabajo. Con esta limpia yo le abro caminos, voy a hacer que le vaya mejor en su trabajo, en su vida económica, en su vida social. Esta no es una limpia cualquiera, tan solo es la mejor del mundo, con los mejores resultados y más allá. Yo voy a abrirle todos los caminos. Segundo, le hago un rompimiento de pareja, donde yo le garantizo que esa persona romperá cualquier tipo de relación que tenga con alguna otra persona. Lo tercero es un retorno de pareja donde esa persona llegará a su lado. Lo quinto es un amarre sexual. Esa persona estará atada a usted sexualmente y no puede estar con nadie más. Quinto, un amarre de amor. Estará amarrado usted de por vida. No tendrá ojos para nadie más. El sexto es un amanzamiento. El trabajo es uno de los más fuertes. Y con ese amanzamiento esa persona va a estar así, agachada a la cabeza con usted. Si tiene amigos, no va a volver a salir. Si tiene algún amante, no la volverá a ver con mi trabajo. Cambiará su vida. Ya lo verá. El séptimo es una protección para su relación, donde usted estará tranquilo o tranquila, amiga, de que nadie se va a meter en su relación, de que ustedes dos van a estar tranquilos, de que nadie va a interrumpir ese amor que tienen. Yo soy Mario Mosquera, el único brujo del amor verdadero.